Así amanecía la capital, con una densa capa de smog, pero era de esperarse porque la delegación presidencial de la región metropolitana decretó este sábado pre-emergencia ambiental en la región, la primera del año. Hay restricción vehicular porque hoy hay pre-emergencia ambiental. La verdad es que no tenía idea, me pillaste de sorpresa. Así como esta conductora, muchos recibían la noticia. ¿Hoy hay pre-emergencia ambiental? ¿Lo sabía y no lo sabía? No tenía ni idea. ¿Y hay restricción vehicular también para algunos vehículos? ¿Y ayer anoche vi la noticia y no? Eso sí lo sabía, pero de la pre-emergencia no lo sabía. Ni idea. No. ¿Y restricción vehicular también para algunos vehículos? Me parece bien. Sí, si hay pre-emergencia. Lo que no me explicaba es por qué hay una maratón. O sea, si hay pre-emergencia no entiendo por qué había maratón. Por las escasas condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago, se decretó esta pre-emergencia para este sábado. Los capitalinos debían respetar algunas medidas. Prohibición del uso de calefactores a leña, incluyendo a Pellet. También las quemas agrícolas. Para las personas que salen a recrearse, se sugirió suspender las actividades físicas y hubo restricción vehicular para distintos vehículos con o sin sello verde. Una calidad del aire para nada buena, que sumado a las bajas temperaturas matinales, por supuesto a la ausencia de precipitación, la estabilidad atmosférica, genera que se concentren las partículas contaminantes PM10 y PM2,5. Y aunque se espera que esta condición mejore durante los próximos días, a los conductores les pareció una buena medida. Bien, porque igual hay como que cuidar el planeta. La calidad del aire en Santiago no es muy buena, entonces puede que mejore por tiempo, pero no siempre va a ser la mejor. El aire está cada día peor. Está pesado, sí. Como estamos en, digamos, en una época difícil, con hartos problemas de salud, digamos, de respiratorio sobre todo. El ambiente está muy malo, está mucho problema en los pulmones, la gente está enferma. Y tienen razón. Como hay una mala calidad del aire, esto agrava las distintas enfermedades respiratorias. En estos días hemos estado con mucha preemergencia ambiental, no solo en Santiago, sino que en distintas ciudades del país. Eso complejiza los cuadros respiratorios, le da una mayor gravedad. Por lo tanto, es importante, primero, que la gente no se exponga más a otros ambientes contaminados, por ejemplo, fumando al interior de los hogares. Mire, yo he estado enferma estos días, así que he pasado encerrada nomás. Estoy con el pecho malo, un resfrío. Venimos del consultorio por una neumonía viral. Han aumentado cualquier cantidad. Está lleno, lleno, lleno. Y según las proyecciones entregadas por las autoridades, las enfermedades seguirán aumentando. Hasta ahora, un 60% de los virus detectados corresponden al sincicial. El resto pertenece a otros virus, como el de la influenza. Es por eso que llaman a los mayores de 65 años y embarazadas a vacunarse. Mantenemos bajas las coberturas en dos grupos que nos preocupan mayormente. Esas son las personas mayores de 65 años y también las personas embarazadas. Estos dos grupos son ambos grupos objetivos porque son los que tienen mayor riesgo de generar un cuadro grave que puede generar una hospitalización e incluso la muerte en caso de contagiarse de influenza. Se espera que pueda haber un pic de influenza en un par de semanas y esa es la razón de la urgencia que hablaba la alcaldesa leitada para vacunarse. La vacuna demora dos semanas en hacer efecto a nivel de inmunidad, llegar a la protección completa. Y por eso estamos haciendo un llamado a estos dos grupos de riesgo que mencionó la subsecretaria, particularmente a las personas mayores y a las embarazadas, a que se vacunen para evitar los problemas con influenza. Hasta el momento, un 57% de personas mayores de 65 años se han vacunado en contra de la influenza. Falta más de un millón. En mevacuno.gov.cl puede revisar los puntos de vacunación más cercano a su domicilio. El uso de mascarilla, lavar frecuentemente las manos y evitar aglomeraciones son diferentes medidas que se pueden tomar para seguir cuidándose.